Para que la medicina avance, es muy importante la investigación. Además, no solo se trasplantan órganos, es muy importante la donación de médula, de sangre, de tejidos. Cada donación es vida. El Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos es la organización de Osaquidecha en el País Vasco que recoge todas las donaciones de tejidos, aparte de la sangre y los derivados y componentes de la sangre, los procesa, los analiza, los almacena y los distribuye a todas las instituciones hospitalarias, generalmente de la comunidad. Nuestra comunidad, concretamente el último año, fue la primera comunidad del Estado en donación de sangre por mil habitantes. Tiene una donación de sangre de alrededor de 47, 48 donaciones por mil habitantes de año, lo cual son unos 100.000 donaciones al año, más o menos, de sangre. Respecto a tejidos, la donación de tejidos es muy similar. También está en los niveles altos de la tabla. Hay donaciones de tejido que se realizan, lógicamente, de donante vivo, como pueden ser la donación de médula ósea o la donación de cordón umbilical o la donación de ciertas partes óseas, cuando a una persona le van a hacer, por ejemplo, un recambio de cadera, se libera un material óseo que puede ser útil para otros pacientes. Bueno, nosotros ahora estamos moviendo tejidos aproximadamente unas 2.000, 2.500 piezas. En el trasplante de tejidos se incorporan no solamente este tipo de tejidos, sino hay otros muchos, por ejemplo, la piel, que proceden de donante cadáver, que está en relación con la donación de órganos, como puede ser la piel, la córnea. Tejido, la ventaja que tiene es que se puede almacenar, se criopreserva o se congela a unas condiciones diferentes dependiendo del tejido y, en principio, nos permite tener un stock de productos que van a ser utilizados cuando el paciente lo necesita. Básicamente, las células madres son un tipo celular que tienen una capacidad de poder generar otros tipos celulares, como, por ejemplo, músculo, células del corazón, neuronas, etc. Bueno, pues con las células madre la utilidad es curar enfermedades y reemplazar alguna parte de algún órgano en el que está dañado por células nuevas. Es muy importante la donación, tanto de sangre, como de órganos, como de tejidos. Es un elemento fundamental ahora para la estrategia sanitaria. Yo la verdad es que animo, por supuestísimo, a todo el mundo a que done tejidos, sangre, médula ósea. O sea, fundamentalmente, el primer objetivo es para salvar vidas. Esos tejidos o esa sangre o esa médula ósea que no sirve por baja celularidad, pues eso sí que es un material fundamental para investigar.